Por instrucciones del presidente municipal Luis Márquez Lecona, a partir de esta fecha queda suspendido de manera temporal el pago de servicio de parking móvil, en tanto se realiza un reordenamiento de los espacios destinados a cajones de estacionamiento. El edil Luis Márquez Lecona exhorta a los ciudadanos en general para que hagan uso libre de los cajones de estacionamiento sin necesidad de pagar por ello, pero respetando las áreas prohibidas por el reglamento de tránsito, de lo contrario se harán acreedores a las infracciones correspondientes. Para plataformas digitales, Sandra Domínguez.